... Hace un año Francisco Igea se enfrentaba contra Silvia Clemente. Un año después parece que lo hará contra Inés Arrimadas. Igea ha pasado en 365 días de ser un diputado raso de Ciudadanos... ...a querer sustituir a Albert Rivera. ¿Qué tal? Buenas noches. Un jubilado llevaba muerto dos meses en su casa en Valladolid. Lo analizaremos después con Cruz Roja. Es un nuevo caso que alerta de la soledad en la que viven muchas personas mayores... ...sobre todo en las ciudades. Dos meses ha estado, o casi tres, con la ventana para abajo. La vecina mía, Paquita, se presentó y fue a la oficina a decirle a que a ver si iban... ...porque era muy raro que ese señor no estuviera. Acaba de terminar la reunión del Consejo Europeo. No hay acuerdo y se mantiene el recorte del 14% de la PAC. Algo inasumible para el campo español. La ley del juego de Garzón se queda a medias. Anuncios infamosos y en los partidos solo habrá publicidad a partir de las 8 de la tarde. Hoy hemos tenido una tarde de sol y temperaturas altas, pero esta noche volverá a ser algo fría... ...con algunas heladas débiles. Eso sí, mañana los cielos lucirán despejados y por la tarde subiremos hasta los 20 grados.